Si quieres aprender Canva en tu celular, lo que debes hacer es primero descargar la aplicación. Luego de eso, abre la aplicación en tu móvil y encontrarás todo el contenido para empezar a editar como un profesional. Canva te ofrece diseños para tus redes sociales, para proyectos y otros contenidos que quieras realizar desde la web. En la pantalla principal lo que encontrarás es diseños recientes, documentos los cuales tienen una plantilla que tú puedes editar desde esta aplicación. También puedes encontrar Canva Docs, pizarras online, redes sociales, presentaciones, videos e impresiones. Si le das clic en plantillas, lo que puedes encontrar es una inspiración de Canva con algunos diseños que puedes editar. Puedes encontrar estas categorías, negocios, redes sociales, video, marketing, impresiones personalizadas, tarjetas e invitaciones y educación. Estas son algunas de las categorías con las cuales cuenta Canva. Si le das clic en proyecto, puedes encontrar aquellos proyectos recientes que has utilizado. Puedes repetir o duplicar algunos de estos diseños. En educación lo que puedes hacer es encontrar una plantilla para editar tus infografías. En el menú principal lo que puedes encontrar es tu perfil. También plantillas, proyectos, herramientas como trabajo en clase, marca, planificador de contenido. Encuentra aplicaciones, smart mockups, papelera, configuración y ayuda. Si quieres cambiar alguno de estos aspectos, solo dale clic. En esta sección, en la página principal encontrarás la opción de sitio web comercial, sitio web para portafolios, sitios web sobre eventos y sitios web de educación. Si quieres editar alguno de estos proyectos, lo que debes hacer es seleccionar cualquiera de las plantillas que tengas. Espera a que cargue y tendrás las opciones que te ofrece la aplicación para editar desde tu celular. En las opciones de edición puedes encontrar galería, archivos subidos, texto, proyecto, gráficas y aplicaciones. Si seleccionas alguno de los elementos que está dentro de la plantilla, lo que puedes hacer es Reemplazar el color y elegir el que más te guste. También las opciones de copiar, pegar, agregar un comentario, bloquear o eliminar. No dudes en usar Canva en tu celular y podrás crear contenidos como un profesional.